El Osasuna, 90 años de historia en rojo, 1920-2010, libro dedicado por Diario de Navarra para conmemorar los primeros 90 años de historia del Club Rojillo, del Club de la Plaza del Castillo, del Club del Sardar, del Club del Reino de Navarra, del Club de todos los navarros. Hoy estamos aquí precisamente en el Reino de Navarra y debemos agradecer en primer lugar a Juan Pascual, el presidente de la Fundación Osasuna, que está hoy de anfitrión y permita presentar este libro en el lugar más indicado, que es el escenario de nuestros sueños, que es el estadio. Así que, por favor, Juan, cuando tú quieras, toma la palabra. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. No queda nada preparado para poder deciros, simplemente felicitar a Diario de Navarra con la idea de recoger en un libro los 90 años de la historia de la escuela de Clínica Osasuna y también a los que han podido colaborar, como es el Ayuntamiento de Pamplona. Estamos encantados de recibiros aquí en nuestra casa, que es el mejor escenario para presentar la historia de tantos y tantos que hay aquí, jugadores, amigos, directivos, algún presidente, todos encantados. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, un abrazo.